Fiesta de abril de Tampico Pide las fiestas de abril en el centro de convenciones Expo Tampico 50 pesos adultos, 20 pesos niños, con derecho a 30 juegos mecánicos, inflables, teatro infantil, golfito, exposición comercial y gastronómica y teatro del pueblo del 30 de marzo al 15 de abril De abril de Tampico El sindicato de maestros se quejó de una guerra de desprestigio en contra de este gremio Acción que denunciaron es orquestada presuntamente por el gobierno federal y grandes empresarios televisivos En rueda de prensa, el presidente del V Congreso Nacional de Educación en Tamaulipas, Pedro Vargas acusó además a grandes empresarios del país de pretender adueñarse de los espacios educativos Por supuesto que detrás de esto hay intereses, hay intereses oscuros porque tan solo habría que preguntarnos por qué en tiempos en los que estamos viviendo momentos electorales en el país sale a la luz un documental que estaba concluido desde hace más de año y medio Nos doyó, nos permitió reflexionar en torno a lo que estamos haciendo y por supuesto a llamar a la conciencia de todos los maestros, de la propia sociedad, de los padres de familia en que aún nos falta mucho por hacer, pero que definitivamente el quehacer educativo es un quehacer de toda la sociedad El expresidente municipal de Jaumave, Ricardo Quintanilla Leal, fue designado coordinador general de campañas de los candidatos de las izquierdas en Tamaulipas El anuncio lo hizo el propio Quintanilla, quien reveló que fue el candidato del movimiento progresista a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, quien lo instruyó para coordinarle la campaña en esta entidad al igual que al resto de los candidatos Pues va a ser en todo, va a ser en la presidencial y pues en las de diputados también, ¿verdad? Vamos a también intervenir ahí y tomar decisiones, las que sean necesarias, ¿verdad? Para, pues ir tras el sufragio, ¿no? Que es muy importante Para el enviado del CENDEL CENTE Fabián Díaz Martínez, ahora sí van a tomar en serio los resultados de la prueba enlace para comenzar a trabajar en las fallas e intentar corregirlas Y es que el documental de Pansazo dolió tanto a los maestros que además de calificar a la investigación periodística como parte de una guerra de desprestigio contra los mentores los obligará a rectificar sus errores Tenemos que precisamente, como atinadamente usted lo dice, como le dice dicho escritor es motivar al alumnado, interesarlo en la materia porque si bien es cierto que es el coco de todos los alumnos, la matemática y la física pues tendremos que buscar acciones que vayan encaminadas a motivarlos en otras palabras, a que les guste a que les guste estudiar matemáticas y eso es lo que tenemos que hacer no necesariamente tiene que ser problema únicamente del maestro aquí les digo, tenemos que conjuntar esfuerzos todos los que, pues de una u otra forma estamos participando en el proceso enseñanza-aprendizaje La ex regidora panista María del Consuelo Sáenz Sustaita denunció en esta ciudad que Francisco García Cabeza de Vaca distorsionó los programas sociales y se enriqueció cuando fue alcalde de Reynosa dijo que por haber estado dedicada en su tarea como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura no se percató de las irregularidades cometidas por el edil del PAN y fue hasta el término de su mandato cuando renunció al partido y al grupo encabezado por el exdirector general de la Coret y actual candidato al Senado de la República En el transcurso de su administración me fui dando cuenta poco a poco verdaderamente hasta después de que terminamos estaba muy involucrada yo en las cuestiones del trabajo no estaba cerca checando a ver quién hizo bien o quién hizo mal estaba muy involucrada en las cuestiones de mi trabajo como regidora al salir yo fue cuando me comenzó a caer el 20 de muchas situaciones y de muchas cuestiones en el momento en que rompí definitivamente con Cabeza de Vaca y Sur Equipo Centro Noticias Tamaulipas